Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Primera el tiempo, en serio. No, 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 no. Primera el tiempo, primero el tiempo. Hay muchas formas de luchar, hacer de arena perlas, sostener nuestras causas, nuestras gestas. Hoy la batalla es cultural, con el arte de la pelea, recordar, evocar, sostenerla. Ven a cantar la canción, ven a sentir la emoción, con el temor a la bandera, nuestras armas y voz en acción. Es una forma de crecer, comienzas a creer, a querer, procesar, a volver, persistir en la ambición, que no queden intentos. El final debe ser abierto. Ven a cantar la canción, ven a sentir la emoción, poner de moda la bandera, nuestras armas y voz en acción. Quiero un país mejor, necesito ver el sol, merecemos que amanezca, Jesús será. Ven a cantar la canción, ven a sentir la emoción, poner de moda la bandera, nuestras armas y voz. extensions en la sensación, ven a sentir la communication, ro warto, des Abridas más grita. Que evet, tatuante. Quiero un país mejor. Seguir al episodio en etwas de wash al día, el tema más lindo dela normal.